Imagina por un momento que te regalan un super computador, multiforme y multifuncional, con armadura robótica, expansor de habilidades kinemáticas y multiforme. Esta super mágica, el Megamind 1.1, costó más de 7 billones de euros y fue un super regalo que alguien te dio. Sin embargo, al buscar por todas partes, te diste cuenta que no hay manual de instrucciones. ¿Qué vas a hacer? Después de pensar detenidamente, se te ocurrió la idea de buscar a otras personas con otros Megamind 1.1 y te diste cuenta de que ellos tampoco les habían regalado manual de instrucciones, pero que ellos, por medio de mucha experimentación, habían desarrollado manuales propios sobre algunas de sus funcionalidades. De este modo, tú contactaste a la mayor cantidad de ellos y formaste un manual general de uso del Megamind. Al cabo de varios años, fuiste capaz de realizar cosas realmente asombrosas con estas máquinas. Tan asombrosas que nadie las había podido realizar antes. Y ayudaron demasiado a las personas que te rodeaban y a todo tu medio ambiente. Por ello, fuiste recordado siempre como una persona extraordinaria. Ahora, te voy a contar un secreto y por favor manténlo entre tú y yo. A ti también te dieron un Megamind 1.1 desde hace varios años. De hecho, tú tienes control interno directo y permanente de tu Megamind. ¿Sí? Tu Megamind es la entidad más extraordinaria y multifacética del universo entero. Y se encuentra localizada desde las plantas de tus pies hasta tu cabeza. Está delimitada físicamente por tu piel y tiene sus centros de operaciones principales entre tus orejas y dentro de tu pecho. Sí, ya creo que sabes a lo que me estoy refiriendo y no creas que la conoces porque a ti tampoco te dieron manual de instrucciones. ¿O sí? Tu Megamind tiene una característica fundamental. Es capaz de generar diversas materializaciones o formas de inteligencia que resultan ser más amplias de lo que hayas podido escuchar hasta ahora. Por ejemplo… Música 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 Teorema Gómez Ramírez dice que todo dominio de forzado sobre el anillo de polinomios en un campo perfecto es un dominio normal, sí y solo sí, la codimensión del ideal de forzado es mayor o igual a 2 y la codimensión del anillo de forzado y de derivadas parciales de forzado es estrictamente mayor que 2. Música 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 ¿Te gustaría comprender cómo usar efectivamente tu Megamind para poder descubrir y ejercitar efectivamente los talentos cognitivos primarios relacionados con las anteriores formas de inteligencia? ¿Querrías conocer más detalladamente cuáles son las leyes específicas que gobiernan el funcionamiento de los mecanismos funcionales de tu Megamind para poder sacar todo su potencial escondido? ¿Estarías interesado en poder saber hasta qué punto tú mismo de un modo inconsciente has desarrollado diversas subrutinas de tu Megamind? ¿Conoces los límites específicos y el rango de acción total de tu Megamind? ¿Te gustaría saber si otros agentes artificiales te pueden o no colaborar efectivamente en tareas que para tu Megamind fueran muy rutinarias y repetitivas? En este sentido sabes que la inteligencia humana global es la fuente esencial de todo el desarrollo tecnológico actual y la inteligencia artificial te colabora tangencialmente de modos cada vez más efectivos Quédate en sintonía y con suficiente perseverancia lo descubrirás Solo necesito de ti un compromiso y entrega total para lo que sigue Solo eso, estoy seguro de que me lo puedes brindar Tú no eres simplemente inteligente, no, tú eres mucho más inteligente de lo que puedes imaginar Solo eso, estoy seguro de que me lo puedes imaginar